para mí siempre hay una oportunidad para buscar la excusa perfecta para saludarlos a través de de cerca con rené bienvenidos a mi canal de youtube que también es tu canal de youtube y si es primera vez que me visita súper fácil y sencillo suscribirte darle like comentar pero siempre con respeto pero dirán dónde está rené en esta oportunidad y es que me vine él viene preparado acá para capturar a omar riera bienvenido a de cerca con rené cómo estás feliz porque te estamos haciendo este paparazzi teníamos días buscando por allí que estabas acá en el gym y dije es la oportunidad y se logró como está bienvenido a miami oye gracias gracias estoy muy bien estoy muy contento la receptividad aquí en miami el trabajo que se ha logrado ha sido bastante bastante ligero no no ha sido ni forzoso ha sido bastante chévere cuando hablas de la receptividad acá llegaste un concurso internacional estás acá en miami qué tal la receptividad por aquella parte del mundo para eso es indescriptible yo creo que cuando escuchamos las historias de estas mises que dicen no el peso de venezuela cuando llega a venezuela cuando comienza el concurso yo me quería decirlo que igual paso con ellos en la receptividad que tuve de mis compañeros de la organización de manos del poder del filipino completo porque a donde íbamos siempre preguntaban en la audiencia en un centro comercial el público y venezuela venezuela participa y era impresionante los muchachos me decían venezuela quieres puesto contigo y la perspectiva en filipinas fue grande y entre ustedes los compañeros tenemos muy cercano con cuba también con puerto rico que tal es el mandato bueno por supuesto muy inteligente de mi parte porque eran los que hablaban español y yo no hablo inglés estratégico el muchacho y por supuesto yo decía que de hecho cuba lo conozco no lo conocí aquí pero ya yo le había escrito porque sabemos que salíamos del mismo país y de la misma ciudad de miami y yaaron juntos no no el viajo dos días antes y le dije al es cuando viajas tú me dijo no yo viajo el domingo el martes necesito traductores me dijo estoy a la orden y allá conoce a puerto rico has tenido la oportunidad de brillar en varios escenarios mister venezuela en el supra ahora en este qué tan importante es el idioma al momento de pisar otro continente no no yo creo que es primordial yo creo que sí sí debe ser un requisito que debo exigir la organización internacional aunque he escuchado muchísimo sé que me han criticado de qué a ir un concurso internacional y no hablar inglés como tener la madre pero muerta son comentarios que uno dice bueno está bien es valedera tu opinión es muy cierto como te das a conocer si no hablas un idioma universal si es necesario y si es importante porque de hecho muchos de los muchachos de malasia de asia de singapur de vietnam les sean los muchachos de latinos oye como me encantaría poder entender a omar porque un chamo demasiado alegre siempre está sonriendo siempre tiene chistes siempre está contento siempre tiene energía yo siempre quería estar humillustado pero bueno porque no entendía que yo y si es importante hablar pero también es porque el carisma la energía como uno dice traspasa la pantalla y cada vez te veamos viral y de hecho se hicieron varios clips este virales en diferentes portales de instagram en tick tock pero con qué se queda un mar de esta experiencia bueno uno ser venezuela ante el mundo todo ser conocido más allá de las fronteras de latinoamérica porque de repente yo puedo ser conocido en suramérica en los países que nos rodean porque rodea las fronteras de venezuela y bueno y ahora que llegué a eeuu aquí puede ser que empiezan a sonar a través que empiece a trabajar pero al otro lado del mundo en asia en asia saben que exista marriera y que venezuela hizo para mí yo estoy súper contento con el trabajo que hice o sea yo no había opción o sea yo no es que te preparas en el gimnasio aprendes inglés y yo preferí prepararme en el gimnasio no cuando yo recibí la invitación yo no hablaba inglés y en 15 días entonces para hacer el ridículo yo dije yo hablo desde el idioma y muchos participantes también hablaban en su idioma pero no tenían el peso de venezuela entonces sería como que la sobre exposición pero también quisiéramos conocer qué pasa después de un concurso de belleza hacia dónde va bueno yo soy artista desde los 12 años estoy en el medio artístico por supuesto no a tal calidad de el público de ser una figura pública porque gracias a estos concursos de belleza es una plataforma y te convierte en la figura pública ser míster venezuela y ser televisado por venevisión es lo que te hace una figura pública y luego y también las redes sociales que también tiene una comunidad muy bonita que sigue creciendo cada día sigue creciendo y sigue apoyando que también es bonito después el minister supra también fue televisado por globovisión y quizás te reengancha y vuelve a ser como de interés público ante la televisión entonces cuando empiezas a entender que este es el mundo que tú quieres aprovechar este tipo de concurso yo soy actor estudié licenciatura en comunicación social pero en paralelo estudié actuación y soy actor de hecho yo estoy en eeuu no yo no me vine a eeuu a preparar que la gente me malentendió en una entrevista que yo me preparé en eeuu la preparación que yo me refería en ese momento que lo está aclarando en exclusiva en exclusiva definitivamente lo que yo quise decir era que aquí vine a armar las maletas porque yo no tenía nada o sea yo no fui yo no yo no fui a participar en el menos el word porque una organización en venezuela me escogió y dijo eres tú el que vas como tal como llegaste quien pagó el pasaje bueno pero en mi instagram está toda esa información fueron aproximadamente cinco seis sponsors que por supuesto ha ido publicando poco a poco para que lo vayan conociendo empresas grandiosas y fin de empresa que sin duda alguna está apoyando de que te respalda yo también quisiera saber el apoyo de los que también saben por ahí día marco michetti que habla muy bien de ti dice que te descubrió en el míster venezuela que representa y como es la amistad y que te dice él siendo una persona tan crítica y tan atinada mira con con marco michetti pasa algo muy peculiar porque él me conoció en el casting del míster centro occidental yo entro en el míster venezuela por javier gómez el presidente del míster centro occidental en el estado lara y él en el casting le dice a todos los muchachos esto no me enorgullece decirlo pero si es una anécdota y puedo contar suéltalo suéltalo él le dice en el casting a todos ustedes no vienen a hacer nada el único que va a entrar en la quinta misma venezuela y me pase mucha pena porque tanto sueños tantas personas que están compitiendo todos tratándose somos diferentes pero todos tenemos un sueño todos queríamos convertirnos en el míster centro occidental y de hecho yo no me convertí en el míster centro occidental yo deba decir no yo ni siquiera quedé en el cuadro en el míster centro occidental yo simplemente gané el premio de mejor talento que me daba un pase directo a la quinta misma venezuela yo ni siquiera entré en el cuadro final del míster centro occidental en dermatómic luce un rostro de impacto recuerdas que te dijo cuando te vio si le gustó que hacía boxeo que era porque me gustan los perritos y que tenía una cara como de modelo el estar siempre con sus ocurrencias cómo está esa relación en el amor como mar mira el amor y el corazón está súper concentrado en el trabajo sé que es un poco frío responder de esta manera pero no tienes nadie o por aquellos lugares no viviste una noche de pasión por aquellos lados la concentración de competir y hacer una competencia sana por supuesto no existía el corazón pues no existía la competencia sana no no existía pensar en otra cosa no está hablando en esos lares que cuéntame más no 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 existía uno está muy concentrado en hacer las cosas bien no puedes no puedes buscar distracciones y el amor el gusto la atracción entre otras personas siempre te distrae de un objetivo cuando tú tienes un objetivo claro tú tienes que estar concentrado y no puede el donde manda el cerebro no manda el corazón en un mando el corazón no manda el cerebro entonces separa eso a que tú no puedes trabajar entonces porque tú digas lo personal con lo laboral no son cosas totalmente pero no soy una persona soltera indisponible digamos indisponible y la pregunta porque te escuchaba hablando con tanta pasión que se ve que lo viviste en qué momento de tu vida tú sentiste que el amor de otra persona te estaba cerrando las puertas para tú poder alcanzar tus sueños bueno yo tengo 34 años con orgullo lo digo porque dice tú no estás no estás viejo no estás en este tipo de concurso si la organización tiene un estándar y dice hasta los 38 hasta los 35 hasta los 36 entonces no estoy bien estoy cumpliendo los requisitos de la organización internacional pero tengo 34 años y creo que lo que no he logrado a mis 34 años ha sido culpa de la pero sí 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 algo muy puntual bueno a veces uno de tocar acá no 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 tiene que ver de dónde el tema es que tú a veces prefieres estar con tu pareja antes de aceptar un proyecto fuera de tu frontera fuera de tu ciudad entonces sabes te vas con el de es mejor ir a cenar es mejor irse a la playa es mejor un viaje antes que tus proyectos como en mi caso de artista entonces por eso yo se aconsejo que cuando tú estás buscando un objetivo cuando te estás buscando posicionar si tienes la pareja que te apoya bendito es si no lo tienes es más que te crees fuertes declaraciones pero bueno cada quien es dueño de su verdad aquí nos estamos descongelando en miami con este humedad con este calor y el pastelito maracucho pero ya para cerrar mencionarme tres habilidades que descubriste a lo largo de la vida hasta el día de hoy bueno yo no sé si lo he descubierto a lo largo de la vida sé que soy una persona extremadamente disciplina disciplina constante y responsable pero yo le sumaría esto que oye así que me estás preguntando hacer un stop y digo que tengo 34 años estás viendo el mundo viendo pasar el mundo o mejor dicho quiero analizar mi pasado y lo que puedo decir es que todo lo que sueño lo he cumplido no hay nada en este planeta en esta vida de domarriera con 34 años que yo no se me dejo para mí el tiempo de día es perfecto las cosas pasan cuando tiene que suceder pero se han cumplido yo quise ser candidato oficial del míster venezuela lo que me postulé al míster supranational de venezuela sin saber si me van a aceptar o no porque ellos no tienen buenas relaciones con marco michetti y yo en el presidente de esa organización y por supuesto cualquier persona que pasa por un concurso nacional sea de fisiculturismo de deporte de atletismo de belleza quiere representar a su país y esta vez me toco a mí en menos de gorra en filipina que la pasa externa guau interesante aquí hay una muestra de que los sueños si se cumplen que es lo más bonito y bueno ya para despedir tu mensaje para todas las personas para todos aquellos chicos que de repente se sienten intimidados porque todavía hay muchos adjetivos descalificativos que les encantaría estar en un concurso internacional pero yo creo que aunque sea un cliché primero tienes que creer en el amor propio yo me acuerdo que la primera frase que yo escribí cuando abrí mi cuenta en twitter era ámate y el mundo te amará esto no es un cliché esto no es un apoyo de impulso para que crea gentilico no es una realidad este es el código del éxito cuando tú te amas cuando estás de primero de segundo de tercero en tus objetivos en tu motivo en tu impulso a vivir o sea yo estoy viviendo mi vida yo no puedo vivirla entonces cuando yo me organizo en mente y digo ajá qué es lo que quiero hacer qué es lo que quiero lograr lo puedo lograr creo en mí lo vas a lograr entonces primero ámate y el mundo te va amar cuando uno tiene amor propio es impresionante la gente te convierte como como un azúcar y entonces empiezan con la hormiguita las abejas todo el mundo empieza a pegarle porque yo quiero ser como él porque yo lo veo feliz porque yo lo veo conforme y de esa manera es que hay que vivir la vida después bueno por supuesto con disciplina si hay que hacer sacrificio sabes como todo el cielo así nunca hay que darle duro son 34 años yo no lo logré las cosas de la noche a la mañana tengo años trabajando en el medio artístico años donde a veces me han insultado donde me han gritado donde me han tratado mal y tú dices ajá esto es lo que yo quiero si es lo que yo quiero y no le prestas atención y tratas de ser fuerte sentimentalmente y que no seas vulnerable en las emociones sino entender que de de esa forma es que llegas lejos eso bueno mi gente ha sido todo por Omar Riera en exclusiva acá en de cerca con René a todos ustedes como lo dijo él péguense con los comentarios con los likes a compartirlo pero manteniendo siempre el respeto soy René Peña y nos vemos en una próxima edición en la próxima edición